De esta manera, el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, citaba a los medios en rueda de prensa para comentar todas las novedades que rodean el pleito que mantiene con el bombón asesino por la custodia de su hijo, Emanuel. Durante los últimos días, han ido saliendo muchos detalles, como que en unas pruebas toxicológicas le encontraron rastros de cocaína a Ninel, quien acusó a Giovanni de manipular esos resultados. No sé qué pasó. Alguien se prestó a este acto tan aberrante. Cosa que él desmintió categóricamente. Esta prueba científicamente es irrefutable. Les voy a decir por qué. Entre una prueba y otra hay un mes de diferencia. Quien realiza esa prueba es el mismo Tribunal Superior de Justicia. Si no confiamos en el tribunal, ¿en quién sí? ¿En quién sí vamos a confiar? Pero las pruebas toxicológicas no fueron el único tema que se tocó en la rueda de prensa. Preparé unos videos para que todos puedan ver el daño tan terrible que este señor le está haciendo a mi hijo. Porque a Giovanni no le sentó nada bien los videos que mostró Ninel, donde la cantante le preguntaba al niño por las cosas que Giovanni dice en contra de ella. Expone a mi hijo de una manera que nadie que diga amarlo por ninguna circunstancia, bajo ningún estado anímico emocional, lo puede exhibir así. Se afectaron sus derechos, lastimaron su privacidad. Para desviar la atención de esta situación, utilizó a nuestro hijo sin tocarse el corazón para hacer una cortina de humo. Es un daño irreparable que le está causando este monstruo a su propio hijo. Mira, sí me dolió mucho verla llorar y me duele mucho los actos que hace, las actitudes que toma. Creo que ella se está destruyendo sola. Parte de los videos que muestra Ninel, en uno de ellos, el niño así tal cual dice, tú eres una estúpida y quien te dice eso, me lo dice mi papá. ¿Es cierto eso? ¿Tú le has hablado mal a tu hijo o a tu madre? Yo no sé por qué tiene el celular en la mano exactamente cada que le va a decir una cosa. Porque a mí el niño me dice muchas cosas, pero no estoy viendo, a ver, no lo estoy grabando 24-7. Jamás Dios testigo que yo soy incapaz de decirle una cosa así de su mamá. Al contrario, si Manuel me dijera una cosa así, yo sería el primero en reprenderlo. Ha habido mucho respeto de nosotros, para ella lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa reunión.